Después de un agotador viaje en el aire enrarecido de la cordillera de los Andes, un equipo de expedición anunció el domingo pasado haber descubierto parte del fuselaje de un avión de pasajeros desaparecido hace más de medio siglo. El avión, un Douglas CC-3 de doble hélice propiedad de Lan Chile, fue reportado como desaparecido el 3 de abril de 1961 cerca de la ciudad de Linares, a unos 300 kilómetros al sur de Santiago, capital chilena. La aerolínea, que ahora forma parte de LATAM Airlines Group, LAN, la mayor aerolínea de la región, se encontraba al momento del accidente en manos del Estado. Los equipos de rescate encontraron el extremo de la cola del avión y algunos restos humanos una semana después del accidente, pero los esfuerzos por recuperar al resto de la aeronave fueron abandonados debido a su ubicación peligrosa y remota cerca de los picos cubiertos de nieve. ¡Gracias!